Las lluvias del martes dejaron incidentes importantes en varias localidades de Osa. Una de las situaciones se produjo en el barrio La Fuente, en Piedras Blancas. Ahorita tenemos, bueno, produjo los eventos de ayer en Piedras Blancas y esto sí, en el sector de La Fuente. Calculamos, se calcula, se estima una cantidad de unas 20, 25 familias en ese sector. Como le digo, estamos corriendo para poder generar rápidamente los informes y remitimos a la CNI. Desde el fin de semana, se vienen registrando situaciones provocadas por las lluvias en ese cantón. Desde el fin de semana, tuvimos el paso de la onda tropical número 9, que nos dejó bastantes lluvias y también nos generó más de 25 incidentes en el cantón de Osa. Principalmente problemas de deslizamiento y problemas de acceso de cortes en algunos ríos y quebradas. Y posteriormente esta semana, que iniciamos con lluvias típicas de la estación, los suelos los tenemos altamente saturados y hemos tenido ya algunas situaciones de emergencia, como en la comunidad de La Guaria, que producto de la crecida del río Guayas Pit, se nos dañó todo el trabajo que se había hecho el año pasado por primer impacto, un dragado y canalización que se realizó en esa quebrada. Y también tuvimos problemas en el río Piedras Blancas, específicamente en el sector conocido como La Fuente, donde se quedaron sin acceso en la ruta, ya que esta misma bordea parte del río Piedras Blancas. Y ya se hicieron las inspecciones y evaluaciones por parte de nuestros ingenieros, de la Municipalidad Osa, y estamos elaborando ya los informes para remitirlos a la CNI y solicitar la ayuda respectiva. Aunque estamos en junio, la saturación de suelos en ese sector de la región brunca alcanza cifras importantes. Y Osa no escapa de la situación multiamenaza que tiene y en esto también se abonamos sobre el tema de cambio climático, se mezcla todo esto y el comportamiento, el patrón lluvioso de ahí ha cambiado. Ahora tenemos lluvias en algunos periodos de corta duración, pero intensas, o sea, como que se abrió totalmente el suelo y el cielo, perdón. Y en otros tenemos un poquito más extensas, pero constante también la cantidad de agua. y se abonemos a eso también que ya tenemos desde hace ya varios días atrás, nuestro suelo está muy, muy, muy saturado ya de agua y eso hace que sea más rápido que se presenten los problemas de deslizamiento. La precaución es el consejo de los expertos y si tiene afectación, reportarlo al número de emergencia 911.